Buenos días amigos de Tu Casa TV, yo me encuentro aquí en mi casita y les voy a preparar una receta alucinógena porque ya estoy alucinando con esto de crear mi casa, pero sin movimiento entonces hay que cumplirlo y bueno, pues hoy les voy a preparar una receta muy fácil y muy sencilla como siempre les digo en el parque Chuchito de Valberto y ahora sí, vamos a empezar con esta receta Lo primero que tenemos que hacer es tener los ingredientes aquí yo tengo champiñones, tenemos aquí unos 4 tomates, tenemos aquí cebolla, tenemos chile chipotle que me va a dar un buen sabor tenemos aquí un jando de res, tenemos de pasote y tenemos obviamente algo que me da un poco especial que es la sal y aceite de aguacate, la gente dice ¿qué aceite de aguacate? el aceite de aguacate nos va a proporcionar un sabor adicional y le va a dar una receta a nuestro y entonces lo vamos a hacer un poquito así, que aquí es donde vamos a meter un poquito más, y aquí lo vamos a meter un poquito más y entonces lo vamos a meter un poquito más y lo vamos a meter totalmente, aquí está listo la sartén, lo vamos a meter un poquito aquí también fijamos a que se caliente personalmente nos debemos 30 seguititos ya que se calentó bien es lo bueno le vamos a empezar a agregar todo, aquí tenemos los 4 de tomate tenemos cebollita y ajo esta sangre me gusta mucho es como la mueles al distante ok, ahora si vamos a ecuar esto tenemos 3 niveles los primeritos aquí les queda de nada bien licuado porque esta no la vamos a apoyar la vamos a pegar directamente y la vamos a poner el fondo de red entonces le ponemos en el nivel 3 y dejamos un buen bueno, ahora si esta lista nuestra trufa ya la dejamos media hora entonces ahora si vamos a probar esto nuestra sopita vamos a dejar que escurra un poquito recuerden que para servirla es uno para abajo y servirla, ¿por qué? porque si tu la sirves así pues va a estar escurriendo no dejas que se calme bajas para que termine una trufa ¿sí ya? es una manera muy fácil de servir nuestra sopa vamos a probarla a ver como nos quedó acá en tu piel vamos a probarla que va muy buena chiquitos bien buen sabor y como me gustaría que la prueben allá en el foro la última si la prueben y así a ver si les veo un poquito y bueno recuerden que no estábamos en redes sociales en Facebook como en Twitter como y en Instagram igual como y en YouTube como todo el mundo siganme en estas redes sociales les mando un besote a todos los que sigan en el foro y se les gusta y hasta luego